Muy buenas a todos amigos, soy Oscar Oliva, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video game play de God of War, que pasada Alfheim, este reino al que hemos llegado, una pasada, vale vamos a esperar un poquito por aquí, a ver, esta cosa que no se puede hacer, me imagino, bien Vale, lago Vale A ver, ¿qué es esto? Ahí no puedo hacer nada, ¿no? Por lo que veo Pero tiene una especie de nariz Ahí Creo que lo has matado ¿Sí? Genial Vale Vale ¿Y eso por qué? No es asunto nuestro, céntrate Vale Nada, por ahí Allí hay algo, a ver Ah, el cofre Genial Platita que nos viene muy bien siempre, para comprar cosas y demás ¿Eso qué es? ¿Una bruja montada en una escoba? Es el fin de la guerra No, no, me había parecido una bruja montada en una escoba Venga Así que es foscuro, ¿eh? ¡Derribando al enemigo! ¡No, maldita! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Vengo por detrás! Espérate que termino con este golpe ¡Toma! ¡Perfecto! ¿Por qué nos atacan? Si no hemos hecho nada Bueno Vendrán más ¿De dónde sale esto? ¡No! ¡Sí! ¡Perfecto! No me he dejado nada, ¿no? ¿Has dicho algo? ¡No! Ah, vale Al menos estamos más cerca de la luz Vamos a ver ¿Cómo? ¡Anda! Tiene una tienda aquí Muy bien Vamos a Mejorar El hacha de Leviathan Vale Nuevas habilidades Genial ¡Volver pronto! ¡Ay! Espera que me he salido sin querer Sí, sí Tan pronto como que ya estoy aquí Vamos a ver Armadura de pecho Venda de hombros arcanas Vale Puedo subirla Me da 10 de reutilización Y 4 de defensa Pero me baja 8 la fuerza ¡Uf! 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 Vale Armadura de muñeca Lanzales arcanos Tengo equipada esta O sea que no me molesto Pancera Comprar encantamientos Generar encantamiento común ¡Uf! Esto no me gustará ni un pelo Pone encantamiento que aumenta una estadística aleatoriamente Como que no Vamos a fabricar cositas Vamos a empezar por armadura de pecho Túnica de viken Defensa más 11 Me baja bastante la fuerza Lo único más 7 Defensa más 8 Suerte menos 4 Pues mira esto Esto sí me gusta Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia Vale Perfecto Vale Vale Armadura de muñeca Nah Más una vitalidad Más 3 a fuerza Pero me baja todo Más 6 a fuerza Nada No veo muñeca nada Pancera Protector de cintura de viken Más 6 en la defensa Más 3 en la vitalidad Pero me baja 8 a la fuerza Protector de cintura de piel del lobo Runico Defensa más 3 No El pongo del hacha Punto de protección ligero Vaya Lo que hay no convence mucho Vale Talismán A ver Mejorar Armadura de pecho Puedo mejorarla Para que me suba Más la fuerza El runico Y la defensa Ni me lo pienso Vamos Ingenio enano Vale Nah No me gusta Bueno Pues por aquí está todo Que tengáis buen viaje Vale Vamos a Entrar un momentito A ver Armadura Vale Y en el chico A ver Vale Eso Eso lo voy a dejar como está Habilidades Uf Combate a distancia Voy a comprar alguna habilidad De combate De combate cuerpo a cuerpo A ver Mantén pulsada alrededor Para atracar brutalmente Con el hacha Y causar un daño considerable Esta está bastante bien Y solo cuesta 500 Vale 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 A ver Mientras corres Pulsa R1 Para realizar un ataque Con salto Realiza ataques continuados Sin recibir daños Para potenciar Todos los ataques Del hacha Levitán Y causar más daño De hielo Con cada golpe Esta está muy bien Mientras esquivas Mantén pulsado L Hacia adelante Y pulsa R1 Para realizar un ataque rápido Con el hacha Esa tampoco es nada Al otro mundo Ah mira Esa está bien Correr y golpear Con el R2 Vale Esta la voy a tener que comprar Vale Vale Esta Perfecto Perfecto Pues 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 esta está muy bien También Voy a comprar algo A distancia A ver Dice ahora El lanzamiento de precisión Crea una explosión Considerable Al impactar Anda Vale Ah Esta está muy bien Sí Esta la voy a comprar Vale No Esa no me llama Esta está muy bien Pero para comprar esa Compro esta Perfecto Perfecto Eso es Me he quedado sin experiencia Ya no puedo hacer nada más Mira Hay una barca trabada Justo ahí Vale Vale Espera Vamos a seguir mirando Que por aquí hay mucha tela Vale Libero la barca Por aquí no puedo continuar A ver Mira Que cofre más chulo hay aquí Ven para acá Vale Símbolo de sombras Muy bien Bueno pues Yo creo que ya esto Lo tengo todo explorado ¿No? Vamos a la barca Que ha dicho Atreus A ver Vale Esto hay que hacerlo Seguramente desde aquí Pillar los tres Con un único lanzamiento Aquí Atreus Sí padre Ahí Vale Vale Por aquí hay algo Nada Espera Por el otro lado Ahí ¿Qué has dicho? No he dicho nada ¿De verdad? Vale Vale Diablo tú Vale Tenemos para explorar Por lo que veo ¿No? Madre de este reino No demasiado Solo me dijo Que como los elfos Siempre luchan por la luz Se quedan aislados Se quedan aislados ¿Ves? Anda Rocio de reutilización De hidrasil Bebida procedente Del rocío del árbol Del mundo Que otorga beneficios duraderos El tiempo de reutilización Aumentando de forma permanente Muy bien Muy bien Seguimos por aquí ¿Eh? No he dicho nada Qué raro Habría jurado que habías ¿Qué pasa chico? Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces Enfadadas ¿De verdad Que no las oías? No Era algo Maligno Curioso Este chico es especial Tiene algo Ya nos hemos dado cuenta De varios detalles ¿Y si intentamos hablar con ellos? No Quizá necesiten ayuda No nos entorpecen Así que no son asunto nuestro No son asunto nuestro No son asunto nuestro Aquí puedo No No puedo matar Ahí Qué pasada los escenarios ¿Eh? Qué pasada Mira eso Debe de ser el templo circular Lago de la luz Mira También hay cuencos de arena en Alfheim Sí Creo que se refiere al agua El acertijo Se refiere al agua Creo Vamos a ver A ver Guau Qué pasada Fijaos Un ello gigante Qué pena que los elfos no puedan entenderse Alfheim es un lugar precioso Pero La guerra lo hace Ves con ojos de niño En la guerra Un soldado solo ve belleza En la sangre del enemigo El resto de él está perdido A veces para no volver Tú Conoces la guerra ¿Verdad? Las guerras se libran por dos motivos Por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados suelen ganar las batallas Pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria La puerta azul Tiene que ser la entrada Vamos Con cuidado ¿Qué hacen? Ya no hay puente Han cubierto el cristal con esa cosa ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos ¡Bacha! ¡Atento! A ver, ¿por cuál empiezo? A ti te va a tocar la chica Alá, abajo Descansando de una manera ¡Vamos! ¡Otro enemigo menos! ¡Detrán de ti el fuego! Vamos Muy bien, muy bien tenemos una rueda de éstas que podemos activar aquí vamos a ver vamos a ver a ver que vamos estos bichos, elfos oscuros estábamos activando las ruedas, se había soltado una, creo una runa, pero no tiene sentido, venga, volvamos al cuenco vale, por aquí no hay nada más, no, a ver, espérate ¿qué es eso? ¿puedo bajar? no, no me deja muy bien, venga, vámonos, hey, mira vale, ¿dónde estaba el cuenco de arena? ¿dónde estaba la barca? lo primero, a ver, aquí Sindri dijo que madre era una guerrera, ¿también tuvo que luchar? algo así, su familia fue asesinada por enemigos y solo ella logró sobrevivir, espera, los pilares y el anillo forman una runa élfica trázala chico otra vez las voces, pero eran distintas, no sonaban tan enfadadas, pedían ayuda estamos aquí por la luz, me da igual quienes sean o lo que quieran a ti siempre te da igual todo ¿tienes algo que decir? no ¿qué está pasando? mira lo que hay aquí padre ¿sí? las voces, era difícil entenderlas, pero estoy completamente seguro de que una de ellas era la de madre eso es imposible pero sé lo que he oído Atreus, basta parece distinto mira esos cuernos detrás de mí bueno, estos serán tranquilos, tranquilos no te va a comer no te va a comer Solo quedan tres, ¿no? Vale. A ver, ¿cómo venís? Quieto. Venga, furia. Bien. Bueno, vamos a recuperar un poco de vida. Pero pesaditos, ¿eh? Los elfos estos. A ver. No sé muy bien qué es. Ah, vale. He muerto clientes de esos. No. No. A mí tampoco puedo hacerlo. Pues venga. Al otro lado. A ver, esto es... Atento. Se abre, ¿no? Allá vamos. Quieto, quieto. Que estaba muy lanzado, ¿eh? Espero que sirva de algo. Mira. Perfecto. Garra de Tiazi. Ataque runico pesado. Ataque cortante con impulso que lanza una pequeña onda vertical y causa daño moderado de hielo. Vamos a mirarlo. Fue, es parecido al otro, ¿eh? L1 más R2. Que causa 3 de daño, ¿eh? Y esto si lo mejoramos... Lo que pasa es que, claro, yo tengo mejorado el yunque que 3 de daño y 5 de hielo. Que está muy bien. Bueno, venga. Por probarlo, ¿vale? No hay suficiente para mejorar el segundo nivel, ¿vale? Bueno, pues entonces de momento lo vamos a dejar sin mejorar, ¿vale? Por cierto, ahora me estoy acordando en armas. La carga del oso blanco no es que esté mal, porque él realmente no está mal. Pero me gustaba más a mí el S, el despertar de Leviathan. Aunque este también está bastante bien, ¿eh? Pero fíjate, el despertar de Leviathan, 4 de daño, ¿eh? Está muy bien. Vale. Tengo que mejorarlo, ¿eh? Vale. Eh... Eso está mejorando. Explorado. Esto es lo que me queda. Hay nada. Ahí tampoco. Aquí está el bicho, es encerrado. Vale. Yo no sé si al abrir estas celdas se han abierto las otras. No creo. Pero se pueden abrir. ¿O no? No, está rota, no se puede abrir. Venga, por aquí. Pasamos de largo. Un el foscuro, pero me preocupa más ese de ahí, que el el foscuro. Toma. Buena, buena. Cuñeteros. Toma. Buena. Buena, buen enemigo. Matada. Buah. Perfecta la ejecución. Toma. Te llevas el golpe. Bien. Vale. Vale, tenemos un cofre con runas. A saber dónde están las runas. Miremos. Vale, pero allí una. Esto, por cierto, se puede utilizar. Sí, pero por el otro lado. Eso es. No. Vale, la luna está ahí abajo, con lo cual... Vale. Ahí. No. Esto hay que hacerlo de alguna manera, que pueda golpear yo la runa esa primero. Espérate. Vamos a ver. Es que no sé si va a llegar el hecha desde aquí, eh. A ver. No sé si va a llegar, eh. No llega. Vamos a ver. Ahora. Más runas por ahí. No. Vale. Una golpeada. La otra estaba ahí dentro. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer. A ver. No. Este cofre va a ser más complicadillo, eh. A ver. A no ser que haya algún sitio para subir ahí arriba. Claro. Mira, ahí hay algo. No sé muy bien qué es. Voy a golpearlo. Vale. He golpeado una. Vale. No se van. Estas son de las que no se van por tiempo. Se tiene que poder subir allí de alguna manera. Vale. Te da por ahí abajo. Bueno. Vamos a bajar del todo esto. Porque veo que a Zeus tiene que bajar. Ah. A Zeus y nosotros. Vale. Lo averiguaremos. Vale. Vamos a ver. Mira dónde está otra. Dos. Vale. Como la que está ahí arriba. Como demonio la golpeamos. He ahí la cuestión. A no ser que se pueda. Sí. Desde aquí. No. Vale. La que hemos golpeado era esa. Nos falta una por localizar entonces. ¿Dónde está la alguna que nos falta? A ver si tiene que estar escondida en algún sitio. Antes no tenías razón. ¿Eh? Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Está muerta, chico. Se acabó la discusión. Vale. Vale. No puedo porque la raíz la está pillando. Vale. A ver, a ver. Espérate. Ah. Vale. Vamos a ver si ahora puedo pasar hacia atrás. Vale. Ahí estaría el cofre. Correcto. Pero no. No puedo hacer nada. Vaya. ¿Esto qué es? Vale. Nada, por ahí. Me estoy alejando y me voy a dejar la runa. Y no quiero. Vale. Vamos a colocarnos. Por aquí. Es que no quiero dejarme el cofre. Vamos a mirar bien. Claro. El problema es que ahora no puedo volver atrás. No lo fija del todo. Vaya puñeta. Vaya puñeta. Ah, bueno. Pero tengo ahí. Tengo ahí. Tengo ahí. ¿Dónde? De menos estará la runa que nos falta. Por aquí no la veo en ningún sitio. A ver. Aquí abajo escondida. Mírala. Sí, 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 sí. Ya le hayan cubierto. Vale. Suerte. Fuera. Vamos a abrir el cofre. A ver. Perfecto, manzanita. 3 de 3, con lo cual nos aumenta la vitalidad. Genial. Vale. Y digo yo, subir ahí a ese cofre... ¿Se podrá de alguna manera? A ver. A ver. Quizá... Vamos a ver por aquí. A ver si es que hay algún hueco o algo. Por ahí no puedo pasar. A ver si es que me ha dejado algo por aquí. No. No. Coger ese cofre no sé muy bien cómo debe ser, ¿eh? Porque para eso hay que hacer ahí arriba... A ver. Yo creo que la clave está en la rueda. Vamos a bajar solo un nivel. A ver. Vale. Por aquí no hay nada. Nada. Vamos a bajar otro nivel más. A ver si se nos abre algún hueco o algo. Nada. Vamos a ver. Ajá. Ajá. Vale. Aquí está el hueco para subir al cofre. Vale. Ya lo he pillado. Vale. Ven para acá, cofrecito. Estupendo. Estupendo. Protectores de antebrazos lúnicos. Muy bien. No creo que sea mejor que la que llevamos equipada. Bueno. Vamos a bajar la rueda y vamos a continuar. Venga. Ven por aquí, Atreus. Vale. Ahí miramos. Ahí miramos también. Bien. Bien. Eso es. Por aquí. Mira. Bueno. Plata, pues plata. Plata es. Vaya. 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 Vaya a acabar. Venga. ¿Dónde estáis? Es que se caen Pego cuatro golpes y se caen Lo bueno es que la ira La ira no se me va, genial ¿No puedo pasar? No ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Aguanta! ¡Pelea! ¡Rápido, padre! ¡Alejate, heridas! ¡No me chico! ¡No me chico! ¡No me chico! No se puede pasar. Gracias. Vale, ahí hay uno para golpear. Muy bien. Y aquí hay cosas que coger. A ver qué es esto. Vale, pues parece que aquí de momento no puedo hacer nada. A ver, yo vine por ahí. Mira, aquí hay un puente de los que puede hacer... ¿Cómo era para que utilizara el chico el arco? A ver. Creo que dijo cuadrado, ¿no? Bueno, mejor es que no podemos hacerlo de momento. Juraría que la bruja nos dijo que... Pulsando el cuadrado. Creo que era. ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos. Sabía lo que se hacía. Vale. A ver, ¿hay un cristal de esos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Hay más! ¡Mista! Pues parece que no podemos. No podemos. Increíble. No me acuerdo cuál era el botón. Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Ah, vale. Ya sé por qué es. Vale. Tiene que tener luz, lógico. Y el chico lo hace automáticamente. Vale, vale. Todo claro. Todo claro. Vale. Tiene que tener luz. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿La oscura es esto o qué? Sí que es el grupo este, ¿eh? Venga. Me gusta darle a cañón. Vamos. Abre ahí. Venga, vamos a buscarte el chupito igual que al otro. ¿Ves? ¿Os acordáis cómo matamos al otro? Al devorar, pues, era muy parecido. ¡Vamos! 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 ¡Estoy botado! Muy bien Voy hacia arriba Corazón fragmentado de Alheim Produce el daño de los ataques de los elfos oscuros Un 12% Ah, pues mira, esto no nos vendrá nada más Cuidado, chico Vale Lo estás congelando primero Bien Conseguido Ahí está el puente principal A ver cómo supimos Muy bien Amigos Pues Hoy vamos a despedir el capítulo a este punto Pero no, sin antes abrir aquí A ver qué hay aquí Tempestad de Nior Ataque cuerpo a cuerpo giratorio Que barre a los enemigos que te rodean Y causan daños importantes A ver Ah, esto está muy bien Esto está muy bien Y además lo podemos mejorar Más uno de daño Más uno de hielo Vale Lo que pasa es que el despertar del libertad a mí me gusta Personalmente mucho Bueno, a ver en la armadura Tenemos algo por aquí Nada No es mejor que lo llevamos Muy bien amigos Pues nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Estamos explorando a Alfheim El Reino Este Increíble Por cierto El juego es una pasada Lo estoy disfrutando muchísimo Y mañana os cito Un nuevo episodio De este World of War Para el Playstation 4 Ya sabéis Un capítulo diario Hasta fulminarlo Un saludo Os he movido por el canal Cuidados